Luego, allá por afuera para Carlos Vela le va a pegar de su gol Papu y Raja, ¿a poco no? Y bienvenidos panzeros, panzeras, batitos y batitas del internet Aquí un nuevo video de la Copa Mundial de la FIFA 2018 con México La Copa en la vida de Real ya acabó, la ganó Francia Yo lo venía prediciendo desde hace un año No sé si lo dije en algún video, pero yo lo venía sabiendo desde hace un año Y pues ahora vamos a seguir con esta serie por los siguientes 4 años Hasta que salga el update de Qatar para el FIFA 22 Entonces vamos ahora con el segundo partido de México En la etapa de grupos contra Corea del Sur A ver cómo nos va Ok, panzeros, ya estamos aquí Déjenme darnos debajo tantito volumen acá a mi monitor Vamos contra los coreanos Que nos echaron la mano en la vida real para pasar Y aún así, pues de todas maneras fuimos eliminados Así que, ah, pero mira, acá viene el Chucky Lozano Y ya robó la pelota rapidito Eso son buenas señales Son señales divinas ¡Órale, órale! Mira, mira, mira Mira cómo se los lleva a todos el men Pues sí, vamos a acabar esta serie Alguien ya me pidió lo de Guatemala No sé bien si puedo hacerla con Guatemala La verdad, porque como es el update Y no es como el juego de hace 4 años No estoy muy seguros si se pueda Pero vamos a hacer lo posible Vamos a ver qué opciones nos da el juego Y si se puede, pues vamos a hacer esa serie Después de esta O cuando sea que acabe esta con México Obviamente la meta es ganar la copa Pero pues ahorita Vamos a ganar este partido En realidad, hasta ahorita me cayó el 20 ¡Ay, güey! Espérate Justo cuando estoy diciendo que debemos ganar Y este vato me metió un sustazo Con mi número favorito, el 16 Ya ustedes saben, panzeros El 16 El young panzer, the rapper ¿Airas? Tampoco no Buen control de pechito de ese men Vamos a pasar acá al centro La tiene el chuki que se mete bien Chicharito La pasa acá Luego, allá por afuera para Carlos Vela Le va a pegar de su gol Papuiraja Tampoco no Ahora sí se armó Creían que nos iban a eliminar los coreanos Pero hoy no Hoy no quedamos eliminados panzeros Yo se los firmo Se los prometo Un solito estaba Carlos Vela Le pegó de derecha, eh Que no es su pierna fuerte No es su pierna de De este Su número uno Pero no así Golch y Doris De Carlos Vela Vamos arriba 1-0 Y les estaba diciendo Que tenemos que ganar Porque Ya perdimos contra Alemania O sea que si perdemos Los dos partidos seguidos Ahí valió Este va a ser un partido Por episodio todavía Nada más porque En general la serie sería más short Es que yo Hablo inglés Y ya hablo Spanglish ¿You feel me? O sea ya hablo como que los dos Al mismo tiempo Este Porque soy muy perro ¿No? Yo así bien O sea Ténganme celos O sea Yo acá bien inglés Pero sí Vamos a Vamos a hacer solo un partido Por Por video Ay wey Chucky Uh Solito el Chucky La centra para Carlos Vela Ahí viene el gol Estaba fuera del lugar No Sí Sí lo anotó ¿Qué pedo? Creí que estaba fuera del lugar No manches Ahora sí se armó Carlos Vela Va por el triplete Quiere empatar a Ronaldo Y a Messi Con los Con la mayor cantidad de goles El men Eso me gusta Ese espíritu Me gusta Ese 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 hambre Por gol Por éxito Por dinero Despacito La tocó el Vela Dijo aquí Aquí despacito El portero se aventó Hasta como 20 segundos Después Para acabar la de a morder Pero bueno 2 a 0 Panceros Los dos de Carlos Vela Déjenme tomar un carapi Antes de que regrese el partido Este Estamos ahorita En una posición muy cómoda Pero sabemos que en este juego Y en la vida Nunca hay que ponerse Cómodos Puro locos Aquí estamos Todos los coreanos Son medio locos En el juego No me tomen eso Como algo así Un comentario racista Ni mucho menos Están locos Aquí nos quieren O sea Eso es lo que voy a decir La patean así Como bien fuerte A ver si nos rompen la pierna O algo Para ver si así Si pasan Pero ¡El pase filtrado! ¡Qué golazo! ¡Qué gola! Carlos Vela Anda on fire ahorita No manches Ahora sí se No sé qué se tomó Carlos Vela Antes del partido Pero Pero anda perro El men Anda Anda con todo Mira el sombrero De Mariachi Que le dieron Al de Francia En la final Y luego andaban Con él En la celebración Que pase de De Carlos Vela Para Héctor Herrera Con los mayistas Le pega ahí Entre el poste Y el portero Esto ya está 3 a 0 Panceros Fue que a unos cambios Al medio tiempo Para probar A algunos jugadores Para darles tiempo Y que no se quejen Vamos Vela Vela Mal pase Ese fue mi error Fue mi error Quederte tanto Pa' que después Me dejaras En el kinder Hinche Ah Melanie Wey Me rompió el Cora Fue el primer Cora Que fue Mi corazón No ha sido el mismo Desde ese entonces Yo no tenía Ni 7 años Y ya tenía El corazón Bien hinche Roto Porque crees Que soy tan negativo Y hago pinches videos En Youtube Para Ay no manches Eso si está cañón No no se merece Usar el número 16 Ese es mi número Esa hasta Yo la metía Para que veas No eres merecido No eres honorario De usar ese número Tan Tan hinche Poderoso Viene Héctor Herrera Y luego Hay que pasársela A Carlito Vela Que le dio un saludo A Antoine Griezmann En la final En la celebración Del campeonato Que golazo De Irving Lozano Mientras estaba contando La historia De Antoine Griezmann Diciéndole Y un saludito A Carlos Vela Y le hace así Como que le manda Un besito Se me hizo chido Rebote Este Muy suertudo Para Irving Pero que hinche Definición Del Chucky Media volea Cayéndose otra vez Pura No El portero Nunca le iba a alcanzar 4 a 0 Caso de que Algunos se lesionen O sea En que Que aspecto Nos pueden ayudar Estos men Ok La Jun Ya la cagó una vez Y creo que ya Nunca lo voy a jugar Tranquilo Metemos Ochoa Están parando Todos a Brasil En el 2014 Y le paró Casi todos En el 2018 Pero pues Este Casi No No fueron todos Ahí fue el centro Uh Carlito Vela Ah No manches Creí que se había salido Let's go Triplete para Vela Ahora si se armó Men Este vato Está al nivel de Messi Al nivel de Ronaldo Se va a ir a Madrid Ya que se fue Ronaldo A la Juventus Que por cierto Estuvo locos En eso Ya se va a ir Carlos Vela Al Real Madrid Ya lo están buscando De primera Tiro bajo Creí que la tenía El portero Y después dije Ah ya se salió Pero no se alcanzó A meter Triplete de Carlito Vela Un poco más de 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 eso Si No es que no Tranquilo vato O sea Por favor O sea Eduquense gente Eduquense Órale Ujes men Vamos arriba A 5 a 0 Pero men What the Déjalo sano Ah Ochoa Hijo de su madre Ochoa Cañonazo Y con una mano La paró Todo lo cohesiones Vamos a ver esta Vamos a ver esta O sea Queda solo Le pega de primera Cañonazo Y Ochoa Pum A jóvenes Los que me ven Yo lo sé Porque checo Las estadísticas En YouTube Y entiendo que a veces El tratar de ser parte De algo El amor Y el Ser alguien En la vida Y que no O sea Pone estrés en nosotros Pero ustedes no se preocupen Manténganse positivos Atraigan esa energía Aliche Poste Creí que querías que estuviéramos positivos Mi panzer No manches Ganamos panzeros 5 a 0 Que subimos a primero por la diferencia de goles Pero Alemania le ganó a Suecia Ok Entonces estamos chidos Estamos chidos ahorita Mira Carlos Vela con 3 goles Ese es mi hijo Carlos Vela es mi nuevo ídolo Eso es todo por el episodio del día de hoy Espero les haya gustado Y si les gustó ¿Por qué no me dejan un pulgar arriba? Y también si quieren Suscribirse Para seguir viendo Cómo se desenlaza Este torneo Esta serie No olviden suscribirse Para seguirla viendo Y ver muchas series En el futuro Y una vez más Eso es todo por el día de hoy Gracias por ver panzeros Son los mejores Nos vemos en la siguiente Bye Bye